Después de todo lo que hemos tenido juntos, ahora te harás así. Tal vez de haberme dado de este modo sobrehumano, te obligo a partir. Por una vez, por una vez, te suplico que me mires a la cara, solo por una vez. Después de todo lo que hemos soñado, ahora te harás así. Haber sido tu amiga en la verdad y en la mentira, no se paga así. Por una vez, solo por una vez. No me dejes la espalda y mírame de frente, solo por una vez. Por una vez. Dime qué piensas, dime qué quieres y luego mállate. Que no es culpable quien ya no siente que debo de entenderlo, sé. Que solo quiero que te despides. Por una vez. Por una vez. Por una vez. Que necesito de nuevo oírlo, que no puedo entender. Que tantas cosas que hemos vivido se vayan todas. De una vez. Que te amo una vez eterna, que solo ya lo sé. Por una vez. Mírame y dime que has olvidado, como creer, que te cansaste de estar a mi lado. Después de haber querido compartir nuestros destinos, todo acaba así. Habernos separado de un modo tan despiadado, no lo sé asumir. Por una vez. Solo por una vez. No me dejes la espalda y mírame de frente. Solo por una vez. Por una vez. Dime qué piensas, dime qué quieres y luego mállate. Sé que tú es culpable, quien ya lo siente, que me voy a entenderlo, sé. Que solo quiero que te despides. Por última vez. Por una vez. Dime y dime que has olvidado, como creer, que te cansaste de estar a mi lado. Por una vez. Por una vez. Por una vez. ¿Qué te cansaste de estar a mi lado? ¿Qué te cansaste de estar a mi lado?